Buenas noches, bienvenidos a la tertulia sobre Úbeda y su actualidad. Un reflejo de lo que se habla, de lo que se comenta en la ciudad, constreñida en asistentes por exigencias del guión sanitario, pero tan libre, tan fresca como siempre. Hoy 20 de octubre nos acordamos de Maritere, de Maritere Ortiz, una parte sustancial e indisoluble de lo que somos, la radio y la tele de Úbeda, tu radio y tu tele. Tres años han pasado ya desde aquel viernes de despedidas que no fueron tales, porque sigues aquí, tan presente, porque lo que hacemos hoy no puede entenderse sin tu senda, sin tu estela. En la segunda mitad de octubre, atenazados por una pandemia inconcebible que lo ha cambiado casi todo, salvo el paso a paso de nuestro día a día y la memoria viva de la Úbeda eterna a la que todos nos debemos. El coronavirus aprieta, los contagios se disparan, las autoridades no logran aplanar la curva, por eso solo cabe incrementar el control y las limitaciones. Todo con tal de no volver a las andadas. Las cifras de positivos crecen demasiado en la última semana, sobre todo en Jaén Capital, tras una feria, pero también en una Linares semiconfinada y aquí mismo, en Úbeda. 205 casos activos en Úbeda hoy, 11 más que ayer y se encienden todas las alarmas. Los integrantes del plan de emergencia municipal se volvieron a reunir en las últimas horas y los seguirán haciendo semanalmente, cada martes. Cierre de las zonas deportivas de los parques, empezando por el Parque Norte. Estudio para un mejor control de las terrazas en otoño-invierno. La Junta aprieta y los ayuntamientos actúan en consecuencia. En los hospitales de la provincia hay 150 hospitalizados por COVID-19, 20 de ellos en UCI. La siguiente fase de alerta por presión asistencial estaba previsto activarse en la provincia al superarse los 140 hospitalizados. Tras el Consejo de Gobierno de la Junta, celebrado hoy, el presidente Moreno Bonilla, señalaba las tres provincias con evolución más preocupante, más negativa, Sevilla-Granada y ya también la nuestra, Jaén. 15 fallecimientos en la provincia en las últimas 24 horas. Ahí es nada. La pandemia con la campaña de aceituna desperezándose y los temporeros en camino es la gran noticia cualquiera de estos días, en Úbeda y en el resto de nuestra tierra. Además, el aceite que viene, empezando por los premium que ya se producen, el comercio tradicional que intenta a duras penas sobreponerse al mal tiempo, la hostelería, los bares y restaurantes, donde con las restricciones en aumento, cuesta sostener el ánimo. El flujo turístico, que es una constante en otoño, como vimos en el Puente del Pilar y en ciudades como Úbeda, en sesión continua y que no pare a pesar de todos los pesares. El pasacalle es hoy con la presencia y la participación de tres tertulianos habituales, José Manuel Ortega, Juan Magarrido y Pepe Molina. Arrancamos, pasen y vean. En fin, de los que estamos aquí, que sepamos, porque yo decía, hombre, yo no era por hablar de mí, pero durante todo el periodo de confinamiento como servicio esencial en medio de comunicación, he estado trabajando todos los días, a mí nadie me ha dicho, usted debería hacerse una PCR o ahora uno de esos test de antígeno más baratos. Pero en fin, si alguien de los que estamos aquí ahora mismo puede hablar ya en primera persona de todo esto de lo que estamos hablando, de este asunto que centra toda nuestra vida y la convierte en distópica, es Juan Magarrido, porque tú ya has tenido tu experiencia, qué alivio para los que te apreciamos, el haber visto en Facebook hace pocas horas que pusiste por fin negativo. Pues sí, por fin negativo después de llevarnos al susto, porque es verdad que el susto lo tenemos, lo tenemos, tenemos el miedo de que llegue ese momento. Es verdad que cada vez está llegando la más gente y yo los datos que dan DVD los pongo un poco en tela de dudas. Y los pongo en tela de dudas porque veo que el día que yo, por ejemplo, me hicieron el test y di positivo, había mucha, mucha, mucha gente que ese día dio positivo delante mía, es decir, estaba presente. Y allí la confidencialidad para decirte si eres positivo o negativo brilla por su ausencia, es decir, ahí todo el mundo que está dentro del córralón se entera de lo que tiene el de adelante, el de atrás y el del lado. Y es verdad que... Porque se lo dicen directamente. Claro, no se lo dicen. No, te meten detrás de una mampara de tela, pero claro, se oye perfectamente. Sí. Y luego las caras cuando salas, pues salgo con ganas de alegría o con ganas de tristeza. Entonces, por ahí se nota también. Y es verdad que siempre con miedo a que eso te llegase, te llega. Yo tenía la suerte de pasarlo asintomático, entonces, pues bueno. Y mi mujer, que lo ha pasado también, ha tenido la suerte de pasarlo muy leve, o leve. Y bueno, si es verdad que tiene el miedo desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de la familia, sobre todo por los contactos. Y bueno, y poco a poco lo vas asimilar y lo vas superando todo, hasta que cuando te das cuenta, pues te llama el médico para darte el harto de que termine tu cuarentena y te haces la prueba si quieres quedarte tranquilo por tu cuenta, porque desde la seguridad social no se hace ningún tipo de prueba. Se hace prueba para entrar, pero no para salir. Pero no para salir. Si ya no tienes síntomas, pues debes de tener el anticuerpo. Si no te has muerto, es porque estás vivo. Estás en condiciones. Sí. Y bueno, pero eso para mí no me vale. No, pero tú tienes que estar más tranquilo. Exactamente. Yo, por ejemplo, en mi caso particular, nosotros dimos positivo, mi mujer y yo, mi hijo dieron negativo, mi hijo no estuvieron viviendo con nosotros. Entonces, ¿cómo vuelve mi hijo a mi casa si yo no sé si los voy a volver a contagiar? ¿Cómo vuelvo yo a mi puesto de trabajo sin saber si voy a contagiar a mis pacientes? Es que no te apagas. ¿Entonces qué te queda? Pues tirarte por lo privado, hacerte tu prueba para poder funcionar con tranquilidad. Porque es que si no, prendes de un hilo, de la confianza de que pasados 10 días se tiraron. Y hace una semana eran 14 y ahora son 10. ¿Y ya con qué juegas? Claro. Que hay que el que te decía antes 14, el que te dice ahora 10 y al final... Bueno, pero te has hecho la prueba y ahora sí que tienes la certeza absoluta, tanto en el caso de tu mujer como en el que no tenemos coronavirus, de que ya no hay coronavirus, que lo has pasado, incluso que estás en mejor posición que otros que no lo han pasado porque tienes anticuerpos. Exactamente. Y te puedes defender. Lo más raro de todo esto, o diríamos que es la extrañeza en la que tenemos que deambular diariamente, querido Juanma, es que tú ahora mismo, claro, como no ha habido suficiente inversión en rastreo y demás, pues claro, puedes hablar de tu caso, habrás dado algunos si es que tú sospechabas de algo, pero has hablado un poco de los contactos que has tenido más cercanos y diríamos sin protección adecuada, ¿no? Claro, a la hora de preguntarte por tus contactos, únicamente te preguntan y se limita a contactos que hayas estado más de 20 minutos sin mascarilla y a menos de un metro y medio. Todo lo que no sea eso, no se considera contacto. Entonces, claro, el número de probabilidad de encontrar la fuente por la que tú coges... Que para eso hace falta rastreo precedente. Ah, sí, y lo hacen desde las 48 horas anteriores al inicio de los síntomas. Claro, que yo creo que también es un poco de tiempo bastante corto. Limitado, claro. Porque es que incluso tú has podido estar incubando durante un tiempo más de 48 horas. Yo miría como mínimo a las tablas del ideal cinema. Como mínimo. No, en las tablas del ideal cinema. No, yo diría, vamos a ver, vamos a empezar aquí, que estuvo Josefina... Sí, además nosotros tuvimos, por ejemplo, ese día hicimos la prueba, todos los que subimos a las tablas del ideal cinema, ese día teníamos la prueba hecha. Es decir, ya ese día no nos vale, porque ese día dábamos negativo. Claro. Es decir, nos podíamos ir como mucho el domingo, fue ya que se nos escapó. Y nosotros ya después de todo este tiempo, pues no han podido encontrar de dónde hemos contagiado el virus. Pero bueno, lo importante ya al fin y al cabo también, no es tanto si éramos de dónde, sino ya te quedas con que lo hemos pasado y lo hemos pasado bien. Sí, y la mayoría, pues, asintomáticos. Sí, yo conozco muchísima gente que lo está pasando y afortunadamente están o asintomáticos o leves. O muy leves, ¿no? O muy leves. Sí, yo tengo también un amigo que está a punto de salir ya el viernes y ha tenido febrícula ya desde el viernes pasado, ya no tiene ni siquiera unas décimas de fiebre por la tarde, o sea que está prácticamente saliendo de todo esto. Y todos tenemos, José Manuel, Pepe, todos tenemos casos de conocidos que están pasando por todo esto, ¿no? Sí, yo también, pues, he tenido amigos que sé que lo han pasado, también afortunadamente asintomáticos. Pues también gente que ha tenido el miedo de no saber si ha tenido un contacto directo, no ha podido tener un contacto con gente que ha estado contagiada. Y, bueno, pero yo también veo un poco de más tranquilidad, como que está un poquito más asimilado el asunto de los contagios ahora en esta segunda ola. En esta segunda ola lo que sí se está viendo es que la gente, hay más contagios, también se hacen muchas más pruebas que antes y evidentemente, lógicamente, tienen que salir más contagios, más positivos. La gente es más joven, muchos más asintomáticos, afortunadamente, porque yo creo que fue la primera ola la que hizo una masacre con los mayores. Sí, pero 15 fallecidos en 24 horas en la provincia de Jaeg y las residencias ya vuelven a tener... Sí, pero ese es el problema. Es el problema, que aunque ahora, por ejemplo, el 75 o el 80% de los contagiados son más jóvenes, sin embargo, los fallecidos, el 75 o el 80% son los mayores. Otra vez. Es que en el hospital, me lo decía una neumóloga habitual colaboradora de esta casa, me decía, el perfil sigue siendo el mismo, mayores de 50 años y con patologías previas. Otra cosa, los positivos. Exacto. Los contagiados pueden ser el ciento y la madre. Esa es la diferencia. Que te fastidia mucho en el plano social y económico, porque te dicen, no, 10 días a tu casa. Es que yo no tengo práctica, no tengo síntomas ya, pero es positivo, usted se queda ahí. Pero yo creo que la verdadera tragedia, bueno, la tragedia es poliédrica y se puede hablar de múltiples, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me ha tocado también personas cercanas que han estado hoy, que están en residencia. Es decir, una persona joven, pues bueno, tú lo acabas de decir, haces tu confinamiento, te encierras y luego lo superas y ya está. Pero lo peor es cuando hay que encerrar a una persona en una residencia durante 10 días, durante 20, durante 30, durante un mes, durante otro mes, no puede haber a su familiar. Eso es una tragedia. Bueno, y en una residencia siguen recibiendo el trato del personal, pero cuántos y cuántos ancianos, personas mayores, familiares nuestros, viven solos en casa, tenían las visitas permanentes de hijos, nietos, y desde que empezó esto, a finales de febrero o en marzo, están en casa y prácticamente no salen en casa. Y todavía salen, vamos, yo he invitado a este programa a gente y me han dicho, no, mire, yo ya tengo una edad, en fin, soy pluripatológico, en fin, soy persona de riesgo, y oye, pues yo lo entiendo. Y si esas personas limitan muchísimo sus salidas, pues imagínate a alguien que ya es más mayor y que habitualmente salía a lo justito. O sea, esa gente está y ahí llega el otro problema, que es la salud emocional que puede afectar en materia de ansiedad, de depresión, de estrés, y que dicen los expertos que es tan malo como la enfermedad física, como la COVID-19. Sí, lo peor de todo es la incertidumbre. Acaba de decir que por ahora parece ser que esta segunda pandemia, por decirlo de alguna manera, esta segunda temporada, parece ser que todavía la carga vírica no es como la primera, pero la incertidumbre te hace pensar que parece ser que lo peor no ha venido todavía porque cuando empiecen los fríos, cuando empiecen los problemas gripales, cuando la gente no sepa lo que es una gripe o lo que sea el coronavirus, ¿qué va a pasar? Es decir, y por ejemplo nosotros en la provincia de Jaén, eso lo vamos a vivir de manera coetánea con el tema de la temporada de la campaña de aceitunas, es decir, y cuando venga... Porque ha llegado el invierno, pero claro que ocurre. El invierno crudo. Es decir, ¿qué es lo que dicen los expertos? Eso ya será una tercera o la segunda. Si te hospitalizan, la clave es que te atiendan bien. Y lo que dicen los profesionales admirables de nuestra sanidad es que afortunadamente ahora con esa presión de la que yo hablaba, con 27 ingresados en el Hospital San Juan de la Cruz. No olvidemos, 162.000 habitantes, afectos a la Jaén Nordeste, a esa área sanitaria y por consiguiente al Hospital San Juan de la Cruz. 27 ingresados, 6 dicen, me decía esta profesional, la neumóloga Antonia Soto, me decía, es que podemos atenderlos perfectamente. Pero cuando llegó el momento crudo de la primera ola, no daban abasto. Había 3 plantas ocupadas, enteras del hospital. La UCI hasta arriba. ¿Y cuántas personas han muerto por daños colaterales, digamos? Es decir, gente que no ha podido, ha venido con otras patologías que no han podido ser atendidos. Que no iban a especialidades, que tampoco tenían, que tenían incluso intervenciones quirúrgicas que se pospusieron, etcétera, etcétera. Hombre, yo mismo tenía una cita con reumatología en marzo, me llamó por teléfono y me dice, bueno, noviembre. Es noviembre, ¿no? Y te llamarán por teléfono. Y me llamarán por el año que viene. Oye, ¿y la justicia, Pepe? Tú que eres un picapleitos de categoría. La justicia yo la enmarcaría en relación al resto de la administración pública. Es decir, yo estoy muy preocupado por el sentido de que toda la administración pública, no solo la administración de justicia, ha cambiado tantísimo. Ha cambiado tanto que yo no me lo creo. Es decir, no puedo concebir cómo los ciudadanos están aguantando lo que se está aguantando. Es decir, y me explico, puedo poner muchos ejemplos, lo que pasa es que aquí no me tecnizaría. Pero bueno, voy a... La cuestión es la siguiente. Es decir, esto es para políticos que deben ser sabios. Es decir, esto no es fácil. ¿Vale? Entonces, la línea que marca el equilibrio entre salvaguardar la salud con salvaguardar el resto de los derechos que tienen el resto de las personas y toda la sociedad civil que conformamos, ¿dónde está esa línea? Y esa es la preocupación que yo tengo. Es decir, porque yo estoy viendo cómo a diario se están vulnerando los derechos fundamentales de las personas. Lo veo yo y me imagino que lo ve el resto de la gente. Lo que pasa es que esta sociedad, yo para mí, que bueno, que está medio dormida, que no se entera de la misa a la mitad y vemos, por ejemplo, el árbol, pero no vemos el bosque. Es decir, hay tantas cortinas de humo a diario con cuatro noticias que yo considero que son irrelevantes y sobre lo importante la gente no se da cuenta. Es decir, yo puedo, por ponerte un ejemplo, es decir, como sabía que íbamos a hablar de este tema, digo, me llevo dos o tres pinceladas, es decir, ya que me has preguntado por mi trabajo. Es decir, hoy en día yo entiendo que la administración pública, insisto que no tiene por qué ser administración de justicia cualquier administración pública, esto ha cambiado tanto que ya no está al servicio del ciudadano. Imagínate lo que estoy diciendo, no está al servicio del ciudadano. A mí se me ha dado caso de que presenta una reclamación previa ante la Tesorería General de la Seguridad Social, como marca la ley, como marca la ley 39 barra 2015. Es decir, sellando tu escrito en correo, conforme a derecho, y al mes y medio el cliente, bueno, pues recibe el mismo sobre que yo he mandado devuelto. Y dice el sobre, la leyenda dice, escrito por el cartero de turno, dice, nadie se ha querido hacer cargo, como lo estoy diciendo. ¿Sabéis lo que eso significa? Que la administración pública no ha iniciado el procedimiento administrativo que está obligado a iniciar. Bueno, y en la justicia, con lo vetusta que está, mucho más. Insisto, es decir... Vamos, te lo digo porque he hablado también con el decano del colegio de abogados en su momento, que es paisano, y corrobora, y no hay más que bajar al juzgado y ver lo que hay allí. Pero Manolo, esto no es una tontería. Es decir, si la administración pública ya no está al servicio del ciudadano, ¿qué está pasando? Vamos a dejar esto en el aire, me hago la pregunta a ver quién me la contesta. Porque lo que yo estoy explicando no es una excepción. No, pero vamos a ver. Porque seguía, podía seguir contándote casos. No, pero claro, no es que la administración esté al servicio, sino que dentro de la administración, sobre todo los funcionarios públicos, están en su derecho para cogérsela con papel de fumar. Porque tienen un estatuto laboral que no tienen o no tenemos en el ámbito privado. Y un documento puede perfectamente, esto no lo recoge nadie, ni nadie te va a pedir responsabilidad. Pero tú imagínate en una empresa privada una factura, una factura desde una empresa privada que mande Juanma, o que mande yo, o que mande Ortega, si no te vas a preocupar de que llegue realmente al destinatario, y te vas a preocupar de que ese expediente tenga un recorrido. Y que esa demanda, en este caso una factura o una resolución, tenga un recorrido. Pero para un funcionario o empleado público, en muchos casos, no todos, hay excepciones muy honrosas, eso perfectamente puede dormir el sueño de los justos, si no te compete directísimamente y puede afectar... La primera obligación de una administración pública es aplicar la ley. Entonces, si una ley te está diciendo que tienes que tramitar ese procedimiento, se tramita el procedimiento. Yo no estoy diciendo que no se adopten medidas para garantizar la salud, que no se me malinterprete. Claro. Que no se me malinterprete. ¿Quién recoge eso? ¿Quién lo abre? Pero lo que no puede hacer es echarle la persiana, no coger la documentación que te llega, y que se devuelva al ciudadano. ¿Tú consideras que la administración pública durante toda la pandemia ha echado el cierre? Evidentemente. La administrativa, ¿no? La que es administrativa. A nivel, vamos a ver, hay excepciones, y cada administración pública funcionará de una manera. Yo estoy diciendo la administrativa. Yo lo que sí puedo decir... Porque el resto, yo veo policías, veo gente de mantenimiento, veo gente de limpieza, eso ocurre todos los días. Yo me estoy refiriendo a la administración... De papeleo. De papeleo. Es decir, la que no vemos. La administración de papeleo, la que está encerrada, habrá excepciones, habrá incluso... Cada organismo funcionará de una manera diferente. Evidentemente, habrá casos que estén justificados. Hay teletrabajo también. Hay teletrabajo. Con el teletrabajo no se soluciona el tema. Pero yo insisto en que cuando ocurren estas cosas y no están justificadas, son cosas muy graves. Y el ciudadano no sabe que se hace... Si se superan plazos, si está justificado. Mire, me devolvieron esto, que en este periodo me lo devolvieron y me dijeron que nadie lo había recibido en tiempo y forma. Lo explico de otra manera. Se me ha dado casos, por ejemplo, de que se presenta, insisto, que se dice el pecado, pero no el pecador, es decir, presentas documentación en algún sitio, conforma derecho, insisto, que es lo más importante, conforma derecho, y te llama un empleado público y te dice que esa documentación es... Yo hasta lo apunté, porque me dijo que era material con riesgo biológico. ¿Y qué era? ¿Una carta? Documentación. Material con riesgo biológico. Solo papeles. Y me estaba regañando por teléfono. Y se había hecho conforma derecho. Es decir, yo insisto en que el sentido común es lo más importante en todo, ¿no? ¿Vale? Y entonces... Mientras no haya vacuna, es la mejor vacuna, el mejor antídoto contra la imbecilidad. Es el sentido común. Sí. Y esta alarma que tenemos, pues bueno, pues vale, pues vamos a ver hasta dónde llegamos con esta alarma. Pero, por favor, vamos a marcar una línea por personas inteligentes, por buenos gestores, que no existen por ahora, porque esto está en manos de políticos, no en manos de gestores. Sí. Y entonces, científicos, que tampoco está en manos de científicos, vamos a marcar una línea donde se garantice el derecho de la salud, que yo no estoy diciendo el contrario, pero por otro lado... Sin desatender. Sin desatender los derechos fundamentales que se están desatendiendo. Y hay otra cuestión clave también, que también me hago la pregunta en vuelta y no me la sé contestar. Pero me la temo. No quieres, no quieres. Pero me la temo, que es lo siguiente. No quieres responderte. Que es lo siguiente. Este retroceso en derechos, cuando se supere la pandemia, que no sé si se va a superar, ¿vamos a recuperar los derechos que se están perdiendo? Pregunto. Hombre, se supone que sí. ¿Tú qué querías decir, Ortega, sobre el tema? Bueno, yo... O a un retroceso irrevocable. Disientes. Sí, sí, no lo comparto todo. Evidentemente, sí es cierto que ha habido un retroceso en la forma de atender la administración, pero yo creo, no es que se haya abandonado al ciudadano. Yo lo que creo, que ha cambiado la forma de atender al ciudadano. Es decir, esta pandemia ha obligado a que haya un cambio. Y ahora... Pero un cambio que sigue siendo lo mismo de eficiente. Sí, sí, para mí sí. Yo lo comprobo y para mí sí. Estamos hablando del cambio digital. ¿Qué es lo que pasa? Que es otra cuestión aparte. Que la ciudadanía esté preparada para ese cambio. No esté tan familiarizada con esa... No esté familiarizada. Gente mayor que no está familiarizada o que se tengan medios para ello. Porque hacer este cambio digital tan grande que hemos tenido en la administración en tan poco tiempo, motivado por la pandemia, evidentemente, ha trastocado a muchos ciudadanos que no han podido hacerlo. Pero yo también he tenido experiencia. Yo he presentado recursos en Hacienda, por ejemplo, recursos de reposición. He presentado solicitudes de devolución de ingresos indebidos que jamás en la vida a mí se me ha resuelto en siete días. Nunca. Pero en siete días tener la resolución. Había más empleados públicos pendientes del cauce electrónico. Documentación escaneada, solicitud hecha, todo telemático. Y no ha sido uno, sino yo he tenido varias cosas, varias gestiones con Hacienda, incluso con la Seguridad Social, con el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Con plazos, a lo que estoy acostumbrado, normalmente, pues, muy sorprendentes. 15 días, 10 días... Yo, bueno, discrepo, llevas parte de razón. Ahora bien que sí, que hay un procedimiento administrativo común que dice que yo puedo llevar la carta a correo y que si la mano... Pero, te digo, en el término medio está la virtud. Es decir, ni todo presencial físicamente como antes, ni todo telemático como se pretende imponer. Y te voy a explicar por qué. Por qué hay que buscar el término medio de todo en la vida. Cuando tú vas a hacer un trámite telemático, tú te debes a un programa previo a un pantallazo que te ponen en el ordenador y tú vas metiendo una serie de información ahí en esa pantalla. ¿O no? Tu problema... O no, yo hago el escrito como quiero. El problema del ciudadano es, y a mí se me ha dado muchas veces, es decir, que tú tienes que plantear un problema y ese programa informático no se ajusta a tu problema. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que bajar, dirigirnos al funcionario, sentarnos con el funcionario y hablar con el funcionario. Porque somos humanos, no somos robots. Sí, estoy de acuerdo en eso. Sí, es que el problema de todo es que... Y yo siempre voy a la filosofía. Es que nos estamos deshumanizando. Ya. Sí, pero hemos tenido la situación crítica. Bueno, vamos a ver lo que opina Juanma sobre esto porque ya conocemos. Como tú dices, ha dado más agilidad porque tú estabas familiarizado con todas las herramientas digitales. Pepe Molina dice, esto deshumaniza y además está sobre todo atacando a los más débiles, diríamos a los más analógicos. La pandemia ha afectado a los analógicos y además impide también que determinados formularios que no se ajustan a determinadas reclamaciones puedan ampliarse, perfeccionarse con el contacto humano que parece que ante la administración pública y la parte administrativa es cada día más compleja. ¿Tu experiencia cómo ha sido? Yo experiencia he tenido porque he tenido experiencia en temas sanitarios, que eso es una odisea aparte. Tú necesitas que te vea un médico y es imposible, pero de lo imposible. Eso en realidad yo creo que estábamos muy mal acostumbrados antes, pero es que ya no hemos pasado de una punta a otra. Están saturados. Y el salud, incluso el seguimiento. No sé cómo te han llevado a ti el seguimiento en casa porque hay mucha gente que se queja de eso. Dice, a mí por un test, por una prueba me diagnostican positivo en COVID-19 o en la COVID-19. Me voy a casa, claro, a mí salud responde, me tiene que seguir. Me tiene que llamar todos los días. Yo tengo que describirle si tengo más síntomas, si me siento peor porque igual llega el momento. Esas cuarentenas se siguen así porque si hay un empeoramiento, inmediatamente, con la escafandra que conocemos, con los trajes de buzo, se dirigen a tu domicilio y te tienen que evacuar por tu seguridad, la de tu gente y llevarte a un centro hospitalario. ¿Cómo ha sido ese seguimiento? Yo, por mi parte, a los cinco días me llamó el médico por primera vez, a los cinco días, por primera vez, y como me encontraba bien, pues me dijo, bueno, pues ya te llamo el día que te he delaltado. Eso fue mi seguimiento. Es de mi mujer que se verá que ya tuvo síntomas, se verá que si la han llamado, si no todos los días, un día sí, un día no. Pero la dificultad está en tú ponerte en contacto con ellos si tú tienes, en verdad, entre que te llaman un día y te llamas a las cuarenta y ocho horas, en medio los necesitas. Que nos pasó una circunstancia que los necesitábamos. Y el problema es que no puedas contactar con ellos. Tú llamas al teléfono y el Salud responde. Y nada. No lo coge nadie. Sí, sí, te lo coge un contactador y te dice que no hay cita para los próximos catorce días y ya está. Se acabó. Y si dices que tienes coronavirus, te hacen una encuesta para ver si puedes ser positivo, que ya lo sabes que eres, y que te quedas en tu casa. Estamos hablando del formulario, porque claro, dice, no, no, si es que ya lo tengo, soy positivo, pero ahora empiezo a notar un síntoma. Claro, no, no, el formulario no te da esa opción, que es lo que estaba diciendo con toda la razón. Eso es lo que decía Pepe. Entonces, hasta el punto de que llamamos al familiar, al familiar le echamos por el barcón la tarjeta sanitaria a desinfectar, para que suba, pediendo una cita y que el médico nos llame ese día. Pues llega el ambulatorio y no le dan cita porque no hay cita. Mire usted que son dos personas que están con coronavirus y que necesitan hablar con el médico porque lo necesitan. Pues lo sentimos, no hay cita. Claro, porque tiene dudas, tiene inquietudes. Entonces ya tienes que tirar, de yo conozco a Fulanico, Fulanico conoce a Cetánico, al favor de hablar, llámame, a decir. Y era para solucionar un trámite más o menos hasta incluso burocrático. Sencillo. Pero si nos ponemos que es un problema, es otro tipo de problema, pues dime tú. Es que te encuentras mal y no tienes nada que hacer. Salvo llamar a un familiar que vaya a urgencia y del aviso personalmente en urgencia. Es lo que yo estoy diciendo, que por eso es lo único que funciona. Es que eso es triste, ¿no? Pensar que también en una situación como la actual, quien no tiene padrinos... No se bautiza. Se muere de asco. Sí. Y no se bautiza, claro. Y así es. Y aquí tiene que ser, oye, no llega, esto está muy complejo. Yo conozco, por ejemplo, el tema de los resultados de la prueba. Oye, usted ha estado en contacto con un positivo. Venga, la prueba. La prueba normalmente son 48 horas, se puede demorar un poco más. Ahora, si tienes algún contacto... Bueno, ya que lo está de antígenos, te la dan en 15 minutos. Sí, pero son de antígenos, que hay que diferenciar, ya lo hemos hecho aquí con mucho detalle. Sí, 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 lo sé, lo sé. Que se tratan de pruebas diferentes. Unas son moleculares, en fin. Sí. Otros son buscar un trocito del virus. En fin, en cualquier caso, yo tengo una preocupación, como toda la ciudadanía, lo decíamos antes, fuera de cámara, fuera de micrófono, y es el inicio de la campaña de aceituna por toda la complejidad. Tú ya has arrancado, José Manuel, entregando la aceituna ya, el almazarra, ¿no? ¿Y cómo ha ido el proceso? Bueno, pues la verdad es que estamos... Fuera de Úbeda. Hay que recordar que en Úbeda la fecha ya que se ha fijado, que es un acuerdo general de cooperativas también de almazarras privadas, es el 5 de noviembre. Pero tú ya has empezado, en términos de peal de becerro, creo, y ya habéis entregado, ¿dónde? ¿En la encarnación o en una almazada privada? En una almazada privada. Y todo en principio, tú, si tuvieras que describir la diferencia, por ejemplo, en el tajo, porque dicen, hombre, si el tajo todo soy de la burbuja, que eso no suele ocurrir, ¿no? Pero bueno, al empezar igual sois de la burbuja, ¿no? Todos convivientes ahí, pero si estuvimos en la primera comunión de la chiquilla de mi cuñado dos semanas antes, o sea, somos los mismos y estamos juntos. Pero ahora lo complejo es, llega gente a una cuadrilla, ¿cuánta gente estáis en la cuadrilla? Nosotros ahora mismo estamos seis. Seis. Unos plantoncitos pequeños, estamos seis personas. Un temporero extranjero solamente. Bueno, ¿y el resto sois de la familia? No. ¿Pero cada uno es su padre y su madre? Sí, ahí somos tres familiares y tres que no son familiares. ¿Y en el desplazamiento al tajo vais todos en el mismo coche? No. De todas maneras, nosotros hemos hecho algo que, bueno, fue una idea que se le ocurrió a un familiar y la verdad que está muy bien. Y ha sido los dos patrols que desplazan a la gente, se han colocado unas pantallas de metalclato. Ah, claro, como las que tenemos aquí en la emisora. Exactamente. Pues igual, en la parte delantera para que no haya ningún tipo de contacto. O sea, delante también separando al piloto y copiloto. Separando la parte delantera de la trasera. Ah, vale. El horizontal. Como si fuera un coche policial. Exactamente, igual. O un taxi totalmente cerrado con sus pantallas de metalclato. En los dos coches siempre se montan las mismas personas, siempre se montan las mismas personas. Por supuesto con mascarilla. Nosotros estamos facilitando las mascarillas diariamente. Las que hagan falta, bien por rotura, por el uso, se caiga cualquier cosa, pues se le entrega su mascarilla quirúrgica. Se le entrega un bote de gel individual también a cada uno, que se rellena cuando hace falta. Aparte que está también ahí el gel dispuesto. El agua va individual. No se llevan garrafas ni nadie bebe de las mismas botellas. Las botellas están también divididas. En fin, hemos seguido todo lo que marca, digamos, este plan de contingencias que la Junta de Andalucía aprobó en septiembre. La toma de temperatura. La toma de temperatura se hace diaria. Al llegar al tajo. La hago yo, personalmente. Sí, ¿no? Y además esta aceituna temprana se coge temprano también. Sí. La gran preocupación es que sabes, que somos conscientes de que si en tu cuadrilla, en tu tajo, tienes un positivo, pues te va a paralizar el trabajo. Evidentemente. Claro, pero estará ahí al aire libre. Está mal el aire libre. Está mal el aire libre. No, no, eso es una ventaja máxima y si no te aproximas a metro y medio, pues incluso está trabajando. Y fíjate que muchas veces en los tajos olivareros se ha estado con mascarilla precisamente. Sí, sí, sí. Se ha trabajado con mascarilla. Claro. Está con la sopladora, está con lo otro. La misma sopladora, el mismo polvillo del vibrador. El polvillo que se forma. Es que la mascarilla te viene bien. Te afecta. Te viene bien. Es cierto que para otras cosas es muy incómodo y se pasa muy mal, pero trabajar con mascarilla, hay trabajadores que van a trabajar con gafas, que es algo que ya es muy habitual. La gente está muy mentalizada en ese aspecto. Y en la almazara, el momento clave de llevarlo a la almazara, pues... Hombre, ahora mismo no se formarán muchas colas todavía. Hay colas, es un puesto pequeño donde lo están llevando y no te puedo decir mucho porque yo no he ido todavía personalmente a hacerlo. Pero supongo que se estarán tomando igual el tema de mascarilla, de gel y el contacto por el mínimo. Es lo que yo te puedo decir. Incluso en la tramitación de la documentación se intenta que sea telemática también. Sí, sí. Como directivo de la hermandad de San Isidro tiene gran experiencia. También eres propietario. Currar ya en Los Olivos, ese es otro cantar. Tampoco uno puede ser perfecto, quiero decir, uno es carnavalero, hace teatro, es fisioterapeuta, también un poquito de acupuntura, hace un poco de todo. Ha cubierto el positivo con muchísima dignidad, con algún episodio de Balconing, pero por lo demás... Pero tú sí tienes mucha experiencia porque ya digo que eres olivarero. Y he trabajado en el olivar muchos años. Y tienes olivos, ¿no? Bueno, Tener no tengo ninguno. ¿Ya no tienes ninguno? No, Tener no tengo ninguno. Algún día tendré, pero todavía no tengo. Ah, vale, vale, que no hay le he dado todo. Todavía no tengo. Bueno, en cualquier caso, ¿tú cómo ves la situación? Porque estás muy cerca. Claro, hoy por ejemplo estaba yo hablando, lo mismo que estaba diciendo, lo estaba yo hoy hablando con el manijero de la cuadrilla de Jodar que viene con nosotros, ¿no? Sí. Y es un problema. Es un problema porque en el momento... vosotros vais solamente a seis, nosotros vamos a diez. Sí, pues vamos a ir ahora. Exactamente. El problema está cuando tú empiezas a aumentar la cuadrilla. Y el problema está en que hay muchas partes que tú no puedes controlar dentro de la cuadrilla. Tú cuando el aceitunero se monta en su coche y se va a su casa, tú no sabes cómo se va. Cuando el aceitunero llega a su casa, no sabes lo que hace. ¿Vale? Entonces, al fin y al cabo, creo que por todos los medios que estáis diciendo, que estáis poniendo en práctica, que son exactamente lo que el protocolo que hizo la Junta de Andalucía te indica, que lo estáis haciendo perfectamente. Pero claro, eso es un porcentaje de lo que es un día. Luego hay muchas cosas que se nos van. Y en el momento que se nos vaya, es que podemos tener cada diez días un parón, un parón de diez días, pero no uno ni dos. Es que estamos hablando que esto se puede alargar muchas veces. Sí, como el peor otoño-invierno de lluvia. O sea, cada dos por tres lloviendo, cada dos por tres parando. Y luego que tenga la suerte que cuando salga de la cuarentena del día se ponga a llamar hasta cinco. Claro. Claro. Entonces, es un problema porque aparte estamos hablando de que la cosecha es una cosecha bestial. Estamos hablando de que es un cosechón. En regadío es muy buena. Es un cosechón. Se espera mucho que los de aceitunas. En secano no. En secano no hay tanto secano por aquí, pero todo en secano la sierra es segura, mucho en la campilla. Si todo es de aquí de la zona. El estrés hídrico, bueno, ha hecho mucho mal en los últimos meses. Sí, y aquí como nos lleva en los próximos diez días, quince días, pues la vamos a acusar también. Nos va a faltar rendimiento graso. Se va a acusar mucho. Pero, claro, es que se puede controlar cierta parte. Pero hay cierta parte que no la vamos a poder controlar. Pero eso pasa en todos los trabajos. Y pasa como en todos los trabajos. Ese factor de incertidumbre está ahí siempre. Claro, pero ten en cuenta que luego, aparte, a la hora de trabajar, no deja de ser una decisión personal lo que cada uno hace. Por lo que estaba diciendo antes, porque estamos al aire libre. Y ahora yo puedo decir, no, yo es que como estoy al aire libre y yo no estoy pegado a ti, yo no tengo porque haya buena mascarilla porque me molesta, o porque sudo y se me empapa, o porque a las gafas se me empañan. ¿Y hasta dónde está el punto que tú puedas decir, pues si no coja la puertita y te agarra? Porque a lo mejor te está diciendo también esa persona, te está diciendo, no yo en el coche me pongo mi mascarilla, pero yo al aire libre no me estoy trabajando con mascarilla. Sobre todo porque si se, la cuadrilla se divide, porque están trabajando en torno también a unos olivos concretos. Y ahí sí es muy interesante que dentro de la cuadrilla haya subdivisiones para que convivientes. En este caso son iguales, esas subdivisiones son iguales. Claro, pero hay una separación de metro y medio, ¿no? Sí, sí, claro. Alredo de la oliva hay metro y medio. La persona que coge el tractor es la misma, toda la campaña va a coger ese tractor, la misma se va a encargar, él, que tiene su gel, de desinfectarlo todo, de hacerlo todo al terminar, o cuando él crea y lo estime conveniente. Claro. Supuestísimo que tiene prohibido que nadie suba al tractor. Hombre, con 6 yo creo que se controla bien. Otra cosa es cuando haya 16, 26... Nosotros vamos 12 o 14 también. Y el procedimiento se va a hacer de la misma manera. Las varas, por ejemplo, el tema de la guitarra, las varas mecánicas o peines, son individuales para cada uno. Claro, y siempre tiene el grupo que tiene que ir la misma vara con los dos que le vayan apoyando. Y siempre ir las mismas. Sus guantes que se levantan individuales. Si nosotros podemos poner todo el empeño que queramos. Pero ya que tienes que... Lo que luego pase fuera es lo que va a condicionar que tú tengas que coger X kilos de aceituna y en vez de coger a lo mejor este año en 40 días las tienes que coger en 80. Claro, porque es que va a pasar. Y más viendo los datos como van subiendo cada día más. Y es algo que nos va a pasar a todos. Y vamos esperando... El 5 abre las cooperativas aquí en Nueva York. Vamos esperando al 10, al 15. Porque no creo que sea el 5 y todo el mundo se tire al campo. Pero cuando pasen 5 o 6 días y ya empiecen a gastar, a pasear, ya los que están en la casa empiezan a echarse a la calle. Y cuando esto empiece a funcionar, pues cuando estamos a mediados de noviembre, metiéndonos al 20 de noviembre, ya nos enteraremos de que hay muchas cuadrillas que ya están en su casa encerradas. Y van a pasar. Pero también por eso es importante la conciencia. La conciencia de la gente y de los trabajadores temporeros, de estos trabajadores que vienen de fuera. Es decir, no se puede consentir o se debe de evitar la mayor posibilidad que esto que sucede cuando tú tienes una casa que le estás dando un alojamiento y está para 4 personas, que están bien esas 4 personas en su dormitorio, que sin tú enterarte te metan 15 personas. Y eso son cosas que suceden. Y eso es lo que se debe hacer. Yo creo que este año hay que recuperar por dignidad. Se reduce el aforo de todos los albergues municipales de temporeros. Entonces, hay que recuperar, vamos a intentar sacar algo positivo de todo lo que se ha dicho, que ha sido verdad. Hay que recuperar eso de que si usted tiene una pequeña casita en el campo, antes de verlos dormir en cajeros bancarios, antes de verlos en el pasaje, ya no puede ser el San Miguel, alguno de los pasajes que hemos visto de Úbeda, el centro abierto, allí durmiendo, entre mantas. Ahora que ya no van a poder estar tampoco en la estación de autobuses allí concentrados tanto tiempo, porque se va a poner en marcha un protocolo, vamos a volver a dejar que duerman en esos lugares que antes decía, tengo el miedo de que vengan los inspectores, porque los inspectores también tienen un riesgo biológico. Los inspectores de trabajo este año, para ir a los tajos, cuidado, que son tan funcionarios como los funcionarios de los que hablaba antes Pepe Molina. Y yo prefiero en un cortijo, aunque digan, es que el cuarto de baño tiene que cruzar un patio a la intemperie, y por eso le vamos a abrir un expediente sancionador. Yo prefiero que duerman ahí, antes de que duerman en la calle, porque de cinismo e hipocresía ya estamos un poco curados de espanto en esta tierra. Yo decía, y que nos quedan pocos minutos, pero hablaba yo del comercio también y de la hostelería, y no hablo de franquicias ni de cadenas. A mí franquicias y cadenas, las respeto a todas, generan empleo, son gente de aquí, que trabajan afortunadamente ahí, pero a mí en términos empresariales no me importan nada. Me importa el comercio y la hostelería autóctonos. Y a esos, les ha costado mucho abrir el negocio, y ahora dice Moreno Bonilla, decía esta misma tarde, en el debate sobre el estado de la comunidad, esto se está poniendo serio, señora Díaz, y si hay que tomar medidas drásticas, se tomarán. Se lo he escuchado ya también al consejero de Salud. En fin, ellos tendrán datos. Y claro, si te dicen que el cierre tiene que ser a las 10 de la noche, si algunos hablan del toque de queda, pues imagínate aquí, con la costumbre que tenemos de cenar tan tarde, si a las 10, como decía algún hostelería de Granada, decía, hombre, si a las 10 de la noche estoy poniendo yo el servicio de la cena. Es claro. Aquí puede ser la leche, ¿no? Y más ahora, que hombre, han estado subsistiendo porque hacía buen tiempo, y nos salíamos a las terrazas. Pero ahora tienen que ser interiores, y para estar en interiores hay que estar como estamos aquí en el locutorio, con la ventilación puesta, el aire acondicionado, sea invierno o verano. ¿O no? Y también hay que ver la disposición que tiene la gente para meterse dentro de un bar, a quitarse la mascarilla y hacer vida social. Y es verdad que yo es algo que llevo viéndolo mucho tiempo, y creo que lo que se debería apostar es por abrir terrazas acondicionadas a estar en otoño y en invierno, antes de pensar en estar metido dentro de las barras, porque si el que es hostelero piensa aguantar el tirón a hora del invierno, a base de estar dentro, o hace una inversión muy grande, muy grande, muy grande, tiene que haber ventilación, climatización, pero... O no lo hace porque la gente se nota que cuando vaya acercando la fecha de terminar la terraza, la gente no está para la lava de tirarse a meterse dentro de un bar. Primero, los que somos padres con niños, es imposible. Yo lo lamento en el mundo porque me encanta un bar y me encanta una cerveza, pero... Me costa. Te costa, claro. Y yo me lo veo muy difícil salir con mi hijo a partir de ahora, una noche. Toma una cerveza a ningún sitio. Un mediodía que haga un poquito de la zona a una terraza, aunque estás con el chaguetón, pues sí, y tendríamos que coger la costumbre que hay en Alemania, en Francia, en Inglaterra, de todo el mundo a la calle, en invierno, en verano, ya vas tu manta o te ponen tu seto y aclimatar todo esto un poquito para seguir hacia adelante. ¿Que se hace el toque de queda? Pues bueno, pues habrá que optar a otro tipo de hostelería, pero al final, claro, ellos van a ser los grandes danificados de todo esto. Porque son los que van a sufrir cuando hagan un toque de queda, que yo creo que va a ser muy probable, lo veo muy probable. Ya están hablando mucho de ello. Está sonando mucho. En dos días empezó esto a sonar mucho. Y cuando aquí ya se hagan como aprendido que cuando algo ya suena mucho, es porque te la van a matar doblar así cuando me doy las pedras. Y yo creo que ellos van a, que va a pasar de momento y ellos van a ser los grandes danificados. Sí. ¿Qué opinan de vosotros, Pepe? Pues bastante preocupante por el siguiente motivo. En primer lugar, tú estás hablando del comercio, ¿no? Esto del coronavirus ha sido, digamos, el remate, ha sido lo peor que le quedaba al comercio, pero el problema del comercio no viene por el coronavirus. Es decir, esto ha sido la guinda ya que es lo que le faltaba al comercio. El otro día yo en una tertulia lo comenté. Es decir, pensé que yo, por ejemplo, estoy hablando de mis hijos, por ejemplo, y de las generaciones que vienen detrás de nosotros. Nadie compra en un comercio a nivel presencial. Todo el mundo, nuestros jóvenes, compran por internet. Eso ha sido la muerte del comercio. Si a la muerte del comercio le añades lo de la pandemia, eso ha sido ya el remate del comercio. Es decir, si esto no es opinar, esto es describir de manera objetiva o no hecho. Basta con salir a la calle y ver que el que todavía tiene un comercio abierto es un valiente y es un héroe, y yo los llamo héroes, porque cuesta mucho trabajo hoy en día mantener un comercio abierto. Es decir, y la responsabilidad es de todos, de todos los que estamos aquí. Mía es la primera, porque no somos todavía, digamos, no tenemos esa facilidad, o no lo sé, somos incapaces de convencer a nuestros hijos de que como se muere ese comercio, que somos nosotros comercio, es la ruina de todo el mundo, porque mientras que estás comprando por internet, yo soy muy clásico para muchas cosas, ¿quién me conoce? Sí, pero ese comercio está mejor, Pepe, que ese departamento de papeles y trámites administrativos de la administración pública. Porque yo ya casi en cualquier comercio, incluso local, autóctono, puedo hacer una compra ahora cuando llegue a casa a través de comercio digital. Pero es que para el que no, como tú decías, esos derechos conculcados que no sabes cuándo se van a devolver, el comercio sigue estando abierto y yo llego con mi mascarilla, está el gel litoralcohólico, me lavo las manos, entro y lo puedo comprar directamente. Pero Manolo, permíteme la nostalgia. Porque soy así de... Manolo, permíteme la nostalgia de que hasta a cena uno entraba a una tienda a comprarse un pantalón y tu comerciante de toda la vida sabía qué talla tenía, te cogía tu pantalón, te decía, ponte este pantalón, que ese... Ahora pasarás por un arco y te dirá la medida, el peso... Eso ha desaparecido. Te lo dirá todo. José Manuel, que nos vamos, que queda un minuto. Bueno, yo, como queda muy poquito decir que creo que uno de los sectores más perjudicados en esta pandemia ha sido la hostelería también y el turismo. Pero hay una cosa que a mí me sorprende, según los datos de Sanidad, solamente el 3% de contagio viene a través de la hostelería. Es señal que aunque sea en sitios interiores y que, en fin, tengamos nuestras precauciones, el sistema de hostelería lo está haciendo bien. Es decir, intenta mantener sus niveles de seguridad y sin embargo se le sigue castigando las restricciones hacia ello. Otra cosa es el ocio nocturno que deriva de esa hostelería. Bueno, pues ese verano, el ocio nocturno, estadística oficial, 2% del total de contagios. Solo el 2%. En fin, el martes que viene seguiremos hablando de la noticia, de la sempiterna noticia y de alguna que otra cosa más. Siempre sin salir de aquí, de Úbeda, en la radio y la tele de Úbeda. Adiós. Adiós. Adiós.